¡Ay, mi amor! ¡Mira nomás qué bonito vestido! ¡Ay, cómprame esa falda, ese vestido! ¡Mi amor! ¿Cómo te lo voy a comprar? Si se le ve bonito a la maniquí porque está guapa. Pero tú pareces lavadora, con ese cuerpo de lavadora. ¡Pareces lavadora, lavadora, lavadora! ¡Ay, mi amor! ¡Unos pantalones! ¡Ahora mire ese! ¡Ay, mi amor! ¡Entiéndelo! ¡No te crees! ¡Pareces lavadora, lavadora, lavadora! ¡Uy! ¡Enojada! Con justa razón y con toda razón. En la noche el señor se puso así, mire, digo... ¡Chinchualón! Se tomó dos copitas y... ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡¿Qué quieres?! ¡Dijo, ¿qué? ¿Quieres mololongo? ¿Quieres prender esta semejante lavadora para lavar méndigo trapito? ¡Ay, lávalo a mano! ¡Ay, lávalo a mano! ¡Alajado a mano!